Está lloviendo Y le preguntaba a ella, de quien es tu naricita, esa es tuya mi amor De quien es esa boquita, esa es tuya mi amor De quien es esa orejita, esa es tuya mi amor De quien son tus ojitos, esos son tuyos mi amor En eso grito un viejito, que estaba del otro lado Cuando lleguen hasta la Juárez, ayer lo dejé olvidado Eso que no le pase a usted, que anda viviendo otra noche Eso que no le pase a usted, no deje nada olvidado Eso que no le pase a usted, que anda viviendo otra noche Eso que no le pase a usted, no deje nada olvidado ¡Eso! ¡Mr. Aku! En la casa de pensión, la pareja enamorada En horas de madrugada, desbordaban su pasión Hablándole en voz bajita, él le preguntaba a ella De quien es tu naricita, esa es tuya mi amor De quien es esa boquita, esa es tuya mi amor De quien es esa orejita, esa es tuya mi amor De quien son tus ojitos, esos son tuyos mi amor En eso grito un viejito, que estaba del otro lado Cuando lleguen a Paraguay mío, que ayer lo dejé olvidado Eso que no le pase a usted, que anda viviendo otra noche Eso que no le pase a usted, no deje nada olvidado Eso que no le pase a usted, que anda viviendo otra noche Eso que no le pase a usted, que anda viviendo otra noche Eso que no le pase a usted, que anda viviendo otra noche Eso que no le pase a usted, no deje nada olvidado Eso que no le pase a usted, que anda viviendo otra noche Eso que no le pase a usted, no deje nada olvidado ¡Cuidado! ¡Cuidado!